El tiempo es defecto de cambio Yo te explico, soy científico Aunque me transformo soy auténtico Como yo no hay otro idéntico Porque el tiempo, el tiempo Nos cambió, nos cambió El cambio, el cambio Lecciones en la vida es para lo que uno nace La vida es colorida dependiendo de lo que haces Mejor es construirla y no destruir como hojas De mejor es vivítela como se lian pa' descanse El cambio es un dado de la vida Y cuidado por el camino que hay tiraña Y hay gente extraña que te mete caña Y te quieren dañar, no te quieren amar Ellos no saben amar, solo saben quitar y chuparte Y desequilibrarte, aprende a balancearte Porque el tiempo, el tiempo No cambió, no cambió El cambio, el cambio, el cambio Porque el tiempo, el tiempo No cambió, no cambió El cambio, el cambio El cambio, el cambio ¡Suscríbete al canal!